En el 2018 se van a cumplir 100 años de la Escuela Capitán Juan de Ceballos. La verdad, muchos años y hay una profunda alegría y van camino a la celebración del centenario. Están organizando la fiesta, bueno, todo lo que se va a hacer, las actividades que se van a dar. Y justamente hubo un encuentro ya planeando rumbo a los 100 años de la Escuela Capitán Juan de Ceballos y nosotros hicimos una nota con el Intendente, con el Dr. Julio Alba. Si ustedes lo van a ver muy emocionado con este tema, es muy linda la nota. Y también hablamos con la directora del Capitán Juan de Ceballos, con Silvia Brizuela. Vamos a compartir esta nota fabulosa que tenemos y nos preparamos para la celebración. En el 2018 nuestra Escuela Capitán Juan de Ceballos cumple, como dijiste vos bien, 100 años. Con Silvia, la actual directora del establecimiento. Bueno, hemos establecido un vínculo muy, muy lindo, muy, muy lindo. Y nos estamos preparando para eso. Me corto por ahí porque yo fui ex alumno de esta escuela cuando estaba en el edificio viejo. Hace 51 años exactos llevaba la bandera que lleva la bandera de hoy. Y el otro día, lo de la campana, para que lo entiendan, el otro día cuando hablábamos con Silvia de esto, le digo, déjame tocar la campana, como cuando nos premiaban porque hacíamos una buena acción en la escuela vieja hace 50 y pico de años. Y bueno, yo y Silvia me sorprendió con la... habiendo colgado la campana. Me imagino la mezcla de sensaciones, el volver a recorrer las aulas. Si bien este no fue tu edificio, igualmente es como que te genera una movida. Sí, yo creo que estas cosas trascienden lo material, ¿no es cierto? Si bien nosotros, casi tres cuartas partes del pueblo pasó por la escuela en el edificio viejo, pero en la escuela Capitán Juan de Ceballos, esté donde esté, la vieja es 145. Para nosotros es un orgullo. Silvia, contanos, hoy se reunió parte de los exalumnos para, bueno, ir celebrando y compartir algo, una cena. Sí, en realidad la idea surge de la Comisión Cooperadora, que es el presidente Diego, que es uno de los exalumnos, y yo los acompañé. Me parece una idea fantástica de reencontrar la gente, recuerdos, añoranza, afectos. Y de paso yo también conocer a gente que hoy es alumnos, exdocentes, exdirectores. Entonces me parece buenísimo los espacios donde los vínculos se construyen y tiene que ver con una historia de la Capitán Juan de Ceballos. Esto es un rincón que lo armamos y totalmente acompañado por los docentes, por supuesto. Y ahí debe estar la bandera que portó el señor Intendente, ahí están las antiguas banderas. Y bueno, creo que todo tiene que ver con esto que nos preparamos para los 100 años, que en el 2018 recién que se cumple, pero es todo un proceso y es importante rescatar a toda esta gente que la historia viva. Y bueno, agradecer a todos los que acompañan y siempre están. Y en el caso del Intendente, bueno, el vínculo tiene que ver que todos pensamos en los niños y de ese lugar soy una trabajadora eterna igual que él. Y además habla muy bien de todos los que formaron parte del colegio, el hecho de que hoy se hagan parte, de que vuelvan, de que como que formen parte del momento. Sí, lo que vos decís un poco se magnifica porque la mayor parte del equipo municipal que estamos en función en este momento, te diría que el 100% somos exalumnos de la Capitán. Bueno, así que bueno, recién vengo de la inauguración del Danzares, ¿no es cierto? Y bueno, hacía referencia al trabajo en conjunto, que es un poco lo que hablamos con Silvia desde que nos conocimos, lo que hablamos con los chicos del ballet, o sea, una sola cabeza queriendo organizar, hacer, llevar, traer, no funciona. ¿No es cierto? Entonces, allá en el ballet, por ejemplo, hasta la Escuela del Calvario nos tuvo que prestar parte del escenario para que tenga las dimensiones que necesitábamos. O sea, esa es la función fundamental, ¿no es cierto? Trabajar en equipos y traer de nuevo la unión de las instituciones intermedias al municipio. Gracias. Gracias.